... Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un café con Galat. Este es un espacio que dirige y conduce el doctor José Galat, presidente de la Universidad de La Gran Colombia. El tema de hoy, un tema muy interesante, mafia de cardenales conspiradores. Ustedes dirán, ¿y por qué tanta insistencia el doctor Galat en este tema? Porque de esto depende absolutamente el destino de nuestra comunidad eclesial. Ustedes van a verlo por el video que les vamos a presentar. Nada menos, se llama mafia de cardenales conspiradores. La palabra mafia fue empleada por el propio cardenal Goffrey Daniels, de Bélgica, de Bruselas. Empleó inclusive la palabra mafia. Hemos constituido una mafia. ¿Una mafia qué hizo? Dos mandados gravísimos. Uno, conspirar contra Benedicto XVI, obligarlo a renunciar. Y otro, imponer el reemplazo de él a Francisco I. Entonces, miren si eso es decisivo y si eso es importante. Primera pregunta que uno hace. Oye, ¿y la elección de un papa precedido de una conspiración contra el otro es válida? ¿Hasta dónde es válida? Ustedes van a ver. Y por eso es tan importante que nosotros no aflojemos en estas consideraciones. De modo que los católicos superalerta, alerta máxima. Miren a continuación el video y después hablamos. La mafia de San Galo y los dos papas. Sale del clóset la mafia clerical que precipitó la renuncia a Benedicto XVI y el nombramiento de Francisco. Las recientes declaraciones de uno de los máximos representantes del modernismo católico, el cardenal belga Gottfried Tannels, con ocasión del lanzamiento de su biografía autorizada, publicada el 1 de septiembre de 2015, confirman la acción de varios obispos y cardenales, principalmente centroeuropeos, que desde 1996 vienen secretamente conspirando para oponerse a la elección y luego al papado de Benedicto XVI y posteriormente para promover y conseguir la elección del Papa Francisco. Así lo dejan ver con claridad las explosivas e insólitas declaraciones en las que siendo entrevistado por un canal de televisión belga sobre el lanzamiento de un libro titulado en inglés, Gottfried Tannels Biography, el cardenal reconoció formar parte de una mafia en la que varios porturados consiguieron la elección del Papa Francisco. En esa entrevista, Tannels reconoció, como se explica en el libro, la existencia de un grupo de cardenales que se confabularon para controlar la sucesión de Juan Pablo II e impedir el papado de Benedicto XVI. Los miembros de lo que Tannels define burlescamente en el video como la mafia... Son el cardenal de Milán, Carlo Maria Martini, su compatriota Achille Silvestrini, los cardenales alemanes Walter Kasper y Karl Lehmann, el británico Basil Hume y el obispo holandés Adrian Van Ljung. Desde su origen, varios son los objetivos de esta mafia eclesial, así denominada por el propio cardenal. Modernizar la iglesia católica, realizar reformas drásticas para hacerla más actual, lograr que estas reformas fueran lideradas por su candidato a suceder a Juan Pablo II, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, pero sobre todo, crear una resistencia secreta para contrarrestar la poderosa influencia del cardenal Ratzinger bajo el pontificado de Juan Pablo II. Tal fue la tenacidad del trabajo de este siniestro grupo que otros medios también le atribuyen la renuncia de Benedicto XVI. El grupo de San Galo o San Galen toma su nombre de la abadía suiza donde se dieron las reuniones desde hace poco menos de 20 años, cuando Monseñor Ivo Führer, obispo de San Galo, la fundó. Gottfried María Jules Daniels fue arzobispo metropolitano de Malinas, Bruselas, y presidente de la Conferencia Episcopal de su país natal desde 1979 hasta 2010. Su renuncia a la edad de 75 años fue aceptada por el Papa Benedicto XVI el 18 de enero del 2010, pero a diferencia de otros cardenales retirados, goza de gran poder y apoyo papal, decano de todos los cardenales, calificado por muchos como uno de los más influyentes clérigos europeos de los últimos tipos. Hoy es arzobispo emérito. La nueva biografía, según Pentin, revela que Daniels escribió en 2003 una carta de apoyo al gobierno belga por el cambio de legislación que aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo, felicitando al primer ministro por poner fin a la discriminación contra los grupos LGBT. El afamado periodista en su artículo recordó que el cardenal Daniels es ya conocido por varios escándalos entre los que están el intentar convencer al rey de Bélgica de 1990 para que aprobara una ley del aborto, intentar silenciar a una víctima en un solo caso de delito de abuso sexual critical y negarse a prohibir el uso de material educativo pornográfico en las escuelas católicas belgas. De igual manera, retoma el escrito unas declaraciones de Daniels donde dijo que el matrimonio de personas del mismo sexo es un evento positivo. En el gobierno también se aprobaron leyes que favorecen la eutanasia, los experimentos con embriones humanos y la fecundación in vitro. Pentin indica que a pesar de los malos resultados de la iglesia belga en la resistencia a estas leyes, el cardenal Daniels será uno de los tres prelados belgas que asistirán al sínodo en curso. A pesar de todos los antecedentes, fue nombrado personalmente por Francisco como delegado en el sínodo sobre la familia del 2014. Nombramiento ratificado, pues también es actual delegado papal para el sínodo de obispos que se adelanta por estos días en Roma. Y se fue también publicada al otro día por Marco Tossati, principal corresponsal de religión para el diario italiano La Estampa. El 25 de septiembre pasado, apenas 10 días antes de iniciarse en Roma el sínodo de obispos sobre la familia. En este artículo publicado en inglés por Dorate Shelley, Tossati afirma que según los autores de la biografía, Daniels se había ocupado durante varios años de preparar la elección del Papa Francisco. Sobre la actuación del purpurado belga, participante de los dos últimos conclaves, Tossati cita al diario belga, Lepid, que señala textualmente. El 13 de marzo de 2013, día de la elección del Cardenal Bergoglio como nuevo Papa, había un viejo conocido nuevo Papa Francisco, Gottfried Daniels. Oficialmente estaba allí como decano de los Cardenales Presbíteros, pero en realidad había maniobrado discretamente durante años para influir en la elección papal. Según esta noticia, el director de esta mafia cardenalicia fue el extinto cardenal de Milán, el jesuita Carlo María Martini, quien falleció en el 2012. Achille Silvestrini, Barter Kasper, Karl Lehmann, Basil Hume y el obispo holandés Adrian Van Leung. De igual manera denuncia en su artículo los escándalos del Cardenal Belga sobre su encubrimiento cómplice a la pederastia clerical, su laxitud y tibieza para defender la iglesia de la remitida de la ideología de género y sus heréticas posturas frente al aborto y al matrimonio gay. Por eso afirma que la postura de Daniels con relación al matrimonio homosexual y al aborto no es coherente con el magisterio de la iglesia. En línea con el espíritu rebelde, sismático y antipapal de la mafia cardenalicia denunciada por Daniels, en junio de 2011 casi 400 sacerdotes austriacos firmaron el llamado a la desobediencia con el que pedían abolir el celibato obligatorio, permitir la comunión de divorciados vueltos a casar, el sacerdocio femenino, permitir a laicos predicar y dar los sacramentos sin misa, ordenar a sacerdotes casados y aprobar las uniones homosexuales. Este movimiento sismático se extendió a Irlanda, Alemania, Francia, Suiza y Eslovaquia con simpatizantes en Estados Unidos, América Latina y Australia, y ahora en todo el mundo, muchos de los cuales hoy están presentes en el sínodo. Se hace claro que Daniels y los cardenales, que como él piensa y actúan, representan toda una corriente modernista. Estos lobos con piel de cardenales que vienen luchando por destruir la iglesia católica desde adentro, socavando sus cimientos, ya habían sido denunciados por el periodista y escritor inglés, doctor Austin Iberay, quien meses atrás los había puesto al descubierto con la publicación de su libro, El Gran Reformador, Francisco y la Fabricación de un Papa Radical, revela, entre otras cosas, el esfuerzo conceptado de varios cardenales llamados por él, Bergoglio Timm, que hicieron alianza para conseguir la elección del obispo argentino como Papa, con la condición de adelantar las reformas deseadas por sus electores. Según Iberay, son siete los integrantes del Bergoglio Timm. El propio cardenal Bergoglio, los cardenales Walter Kasper, Carl Lehmann, Conflict Daniels, Cormac Murphy O'Connor, André Bain, Armand Troyes, Santos Abril y Casteló y Christophe Schombone, Sam Pick O'Malley de Boston y Lauren Monsefla de Kinshasa, Congo, Oscar Andrés Rodríguez Mala Riaga de Guatemala, Reinhard Marx y cardenales americanos, latinoamericanos y africanos no mencionados nominados. El Bergoglio Timm existió, existe y está ahora más activo que nunca, gracias al apoyo del propio Francisco. Estas maquinaciones y toda conspiración entre cardenales para elegir a un Papa están expresamente prohibidas por una ley promulgada por Juan Pablo II, publicada en 1996, el mismo año de la fundación del Grupo Sangalo. La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, en su artículo 79, condena a estas prácticas so pena de excomunión la presentencia, es decir, sin necesidad de sentencia, aplicable por la ejecución del hecho mismo. Esta ley reza textualmente. Confirmando también las prescripciones de mis antecesores, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal, mientras viva el pontífice y sin haberlo consultado, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, promover votos o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. La excomunión late sentencia, dada en el artículo 81 de la misma Constitución, es una excomunión aplicada a los actores de la transgresión que opera ipsofacto en el momento de cometer el acto, pues su pena ya ha sido impuesta, dice la Constitución en este aparte. Los cardenales electores se abstendrán además de toda forma de pacto, acuerdo, promesa u otro compromiso de cualquier género que los puedan obligar a dar o negar el voto a uno o a algunos. Si esto sucediera en realidad, incluso bajo juramento, decreto que tal compromiso sea nulo e inválido y que nadie esté obligado a observarlo. Y desde ahora impongo la excomunión late sentencia a los transgresores de esta prohibición. Sin embargo, no pretendo prohibir que durante la sede vacante pueda haber intercambios de ideas sobre la elección. Aunque sea materia grave, debido al tenor y alcance de su propia confesión, parece claro que luego de esta declaración pública del cardenal Daniels, desde hace mucho tiempo, él y los miembros de la autodenominada mafia o club de Zangalo, quienes estaban conspirando con maniobras indebidas, se encuentran excomulgados de la iglesia católica. Entonces, es claro también que el pueblo católico debe esperar acciones por parte de las autoridades vaticanas a este respecto. Como primera medida disciplinar, que su participación en el sino de la familia en curso sea prohibida. Que ante el grave hecho, el silencio protagonice una vez más las actuaciones de estos lobos con piel de cardenal, que vienen apostatando de la fe y defendiendo todo tipo de herejías, sin que la autoridad petrina se haga sentir y ponga un alto a este movimiento herético, que parece se ha tomado ya varios de los más altos cargos eclesiales, antes ocupados por verdaderos apóstoles del Señor, leales defensores de las enseñanzas de Jesucristo, del magisterio y de la tradición católica. Con esta noticia insólita surgen graves interrogantes. ¿Es esta confesión una advertencia para Francisco sobre el rumbo que debe elegir este sínodo conforme a los temas y las tesis defendidas por estos cardenales? ¿Es la escandalosa declaración de Daniels una colosal muestra de audacia y de soberbia que busca dejar claro en el sínodo el grado de poder de este cardenal y su mafia para poder alcanzar sus planes? ¿Se aplicará la excomunión late sentencia para el cardenal Daniels y los miembros de esta mafia eclesial? ¿Fue premeditada y conseguida la renuncia de Benedicto XVI a su papado? ¿Fue premeditado y conseguido el nombramiento del cardenal Bergoglio como Papa Francisco? A uno de los signos más grandes de estos tiempos, la confusión, misma que fue anunciada y advertida como preámbulo y aviso de la aparición del falso profeta y del anticristo, profetizados en el libro del Apocalipsis de Juan, en varios aparte de las Sagradas Escrituras y en múltiples revelaciones privadas. Lo que al inicio se planteó como un interrogante se puede ya afirmar. Una mafia cardenalicia precipitó la renuncia a Benedicto XVI y el nombramiento de Francisco. Por tanto, se crean serias dudas sobre la legitimidad de la elección del Papa actual y de su título para gobernar la Iglesia Católica. Queridos teleamigos y teleamigas, ven por qué yo me estoy exagerando, ven por qué yo tengo que insistir en este tema, ven cómo la suerte de la Iglesia se está juzgando en estos momentos, por eso tenemos que estar alerta. Pero voy a insistir y voy a darles más explicaciones además de estas del video. Para ello dudaron en criticar en público a Benedicto XVI y reclamar que la Iglesia debía ser más alegre y menos antipática. ¿Cómo no? Esa es la modernización. Que recuerden ustedes que aquí hemos tratado ese tema. Y le dice Santiago, el que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Bien clarito. Tenemos que mucho ojo con el cuento de la modernización. No podemos nosotros ceder en el Evangelio, ceder en lo que Cristo quiso con paz de las modas y de los cambios de este tiempo. Eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que quieren hacer estos cardenales apóstatas y herejes? Es decir, esta mafia conspiró, hizo maniobras conspirativas para tumbar precisamente a Benedicto XVI. Es que el punto es sumamente grave porque quedaron excomulgados fuera de la Iglesia y cómo es ese cuento de que excomulgados van a participar ahora en un sínodo eclesiástico. Todas esas son contradicciones que no nos podemos... Quedar callados. No solo no quedar callados, no las podemos digerir. Miremos, ellos quieren hacer toda la Iglesia más simpática al mundo. Miren lo que nos dice Pablo en Romanos 12.2. Y no se acomoden al mundo presente antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. No se acomoden al mundo presente, mundo podrido y pudridor. Ese es el mundo actual. Fue un ultrapodrido al diario del aborto, del matrimonio de gays y de lesbianas, de todas estas atrofías, de la eutanasia. Por favor. Y quieren adaptar al mundo la Iglesia y el mensaje de Cristo. Santiago 4.4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es en el estar con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Muy clarito. De modo que nada de poner el Evangelio al servicio del mundo explicando las atrocidades del mundo es al contrario. Es juzgar el mundo desde el Evangelio. Teleamigos y teleamigas, por eso estoy insistiendo tanto en este tema, por favor. No es un capricho, es que miren la gravedad del momento. Tres meses alerta. ¿Por qué no debe cambiar la palabra de Dios? Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Es el mismo. No lo podemos cambiar. No hay evolución de los dogmas como quiere Picasso. No, los dogmas no cambian. La verdad es esa. Lo que dijo Cristo tiene valor. Lo que dijo hace 20 siglos vale hoy y valdrá mañana y vale siempre. Y el otro comentario que hace la señora y la deja desanimada la actitud del Papa que habla de temas del mundo pero no habla de temas de Dios. Sí, precisamente ya van varias personas que nos dicen el problema de los pobres. Claro que es importante pero hay cosas más importantes. El destino eterno es nuestro. La iglesia, la misión de la iglesia, la salvación, Cristo, María, son los temas importantes y cualquier político puede hablar de las políticas para mejorar la suerte de los pobres. En cambio, no cualquier político puede hablarnos de la salvación que es la especificidad y éramos del Papa. Bueno, muchas gracias, Miriam, pero me parece que hay que hacer una pequeña aclaración. ¿Cuál es la peor mafia? Las mafias que trafican con las drogas psicodélicas, sí, son malas, son perversas, dañan a la gente. Pero el peor en mafias es la mafia eclesiástica, la mafia mazónica que está encrustada en el seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí se pone un juego en la salvación porque lesiona un bien superior que es el destino eterno de la gente. La palabra nos está advirtiendo cuidado, al final de los tiempos vienen las dos bestias. Una es el anticristo y la otra es el falso profeta que le hace el juego al anticristo. Además, Cristo también nos dijo esto, ¿Acaso cuando yo regrese encontraré todo eso de la tierra? Es que el mismo Cristo nos ha advertido, por eso estemos en alerta. Ustedes vieron que en el video se nombraron algunos hombres, algunas personas que están dentro de esa mafia y les voy a recordar cuáles son porque además de esas hay otras. Pablo María Martini y Achille Silvestrini, uno italiano, Walter Kasper, Carl Lehmann, Basil Hume, Adrian Van Linn, Ivo Führer, fuera de eso, el cardenal Morphy O'Connor, el cardenal Christopher Chambord, el cardenal francés, Van Armand Troat, el cardenal Santos Avet Castelló, el cardenal Sian Patrick O'Malley, el cardenal Lauret Monseguro, el cardenal Reinhard Marx, y el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, estos cardenales conspiró contra Benedicto XVI y gran parte de ellos están en el famoso sínodo. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, hay que orar por el sínodo, hay que orar por el Papa. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones del sínodo? ¿Y sobre todo cuál va a ser la actitud del Papa? ¿Va a darle la comunión a los adúlteros? ¿Va a darle la comunión libremente a los que mantienen relaciones homosexuales y que no las han dejado? ¿Va a darle la comunión a los que han hecho sin más requisitos a los que han abortado o han aconsejado el aborto? Esperamos que el Papa en guarda del Evangelio y de la fidelidad a Cristo mantenga la posición de la Iglesia orar por la fidelidad del Papa orar por la fidelidad de nuestros cardenales y nuestros obispos pero estar en guardia bueno hasta la próxima nunca